hey muy buena gente bienvenidos por mi canal soy michael y bueno acaba de llegar más bien a aterrizar vado kitchen del vendedor del vacío estamos en pc y está en el repetidor la dunda en mercurio vale vamos a ver qué ha traído hablamos con él y bueno empezamos de arriba a la izquierda bajo la derecha como siempre nos ha traído el plano para iniciar la aventura de inados conseguir el warframe inados que vale como siempre 200 ducados y 50 mil créditos nos ha traído después la gorgon prisma por 600 ducados y 100 mil créditos después el mod prime que son cambios de pistola prime muy importante este mod vale 400 ducados y 200 mil créditos luego nos ha traído una flecha prisma por 350 ducados y 75 mil créditos esto es una skin vale después nos ha traído parte del conjunto a la jet prisma faltaría en la sala faltaría la cabeza en este caso la sala vale 300 ducados y 200 mil créditos y la cola 200 ducados y 200 mil créditos luego nos ha traído tormenta barbellón crepúsculo astral y ritmo regio estos tres valen lo mismo que son 385 ducados y 175 mil créditos cada uno y cada unidad aquí os recomiendo ritmo regio muy importante para la guard y para la galata y prime o no prime y crepúsculo astral para el grave pero este sobre todo después nos ha traído el único mod que hay de momento de h alas prime que es transformador morfico prime nos daría 55 por ciento de fuerza poder al máximo y vale 350 ducados y 150 mil créditos si para jordas es importante llevarlo así que si queréis hacer la raid de jordas os recomiendo comprarlo sino tampoco es muy esencial este si es importante también al menos yo lo consigo importante que es rompo objetivos prime vale 400 ducados y 150 mil créditos este y este si queréis ir a crítico con pistola es esencial luego nos ha vuelto a traer el diseño prisma de la mantis que vale 230 ducados y 375 mil créditos es simplemente estética es una skin para la nave mantis luego que más nos ha traído nos acaban de traer mutación de munición de rifle prime 400 ducados y 140 mil créditos al igual que el de la escopeta prime son exactamente lo mismo solo que éste te da munición de rifle y éste de escopeta yo no los tengo y no creo que los compre no no es fundamental si los compres por coleccionismo no por otra cosa después nos ha traído el diseño élisis del revés de denver 325 ducados más 250 mil créditos es una skin estética para este arma y hoy sí que ha traído cosas que más nos ha traído nos ha traído el conjunto placa sedo prisma hay que comprar cada pieza el pecho que son estas cositas de aquí vale 225 ducados y 250 mil créditos luego cada pierna que hay que comprar las dos una a la izquierda y otra a la derecha vale 100 ducados y 50 mil créditos es decir si quería 200 ducados y 110 mil créditos y lo mismo con las sombreras exactamente lo mismo después nos ha traído el diseño aufeis de la cuanta vale 300 ducados y 300 mil créditos es estético también esto es nuevo esto es la primera vez que lo ponen es quiter cabat armadura vale 500 ducados y 275 mil créditos y luego nos ha traído lo que suele traer a veces que son potencia de afinidad de 3 días cada uno en este caso el de afinidad vale 450 créditos y 200 perdón 450 ducados y 200 mil créditos el de créditos 350 ducados y 75 mil créditos y el de recursos vale 400 ducados y 150 mil créditos este yo lo veo bastante caro que os recomiendo de aquí sobre todo si sois nuevos muy lo que he dicho antes este y este y de guardia ritmo regio esta es esencial si no la tenéis bien lo demás es puramente estético creo esto lo voy a comprar pero no creo que me lo ponga simplemente a mi me gusta tenerlo soy coleccionista y no lo tengo bien a ver si hay alguna imagen bueno quedaría así como estáis viendo bien ya dejan moverlo es muy parecida a la que puedes comprar por pl por lo que veo todo lo que lleva el casquito del pato kitcher y bueno igual queda bien pintada bien yo la compraré y la probaré y nada espero que os haya gustado like si os ha gustado compartidlo y suscribido si no estáis suscritos muchas gracias y hasta otro vídeo